Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que el fichaje de Adama ha sido uno de los mejores fichajes que ha hecho el Barcelona en el pasado mercado invernal. Su rendimiento está siendo brutal para mí, junto con Auba, están siendo los dos mejores del equipo. Como sabemos, Adama está jugando excedido en el Barcelona con opción de compra no obligatoria. Pues bien, se acaba de confirmar, para mí es un bombazo, que el Barcelona está pensando seriamente en no ejecutar la opción de compra de Adama Trauré. El Barcelona lo que quiere es ahorrar dinero para ir a por todas, a por el fichaje de Erling Haaland, que está totalmente cerrado el acuerdo. Yo aquí voy a ser sincero, como siempre lo soy en este canal. Para mí es totalmente injusto que el Barça no ejecute lo que es la opción de compra. Creo que es totalmente injusto que el Barça no ejecute esa opción. Creo que Adama hace falta en el Barcelona. Es más, como sabemos, Dembélé seguramente va a salir a finales de temporada. Y no hay ningún extremo en el mercado mejor que Adama. Y lo digo sin exagerar. Y los números están ahí. Espero y deseo que el Barcelona rectifique y ejecute la opción de compra de Adama Trauré. Porque sinceramente, en el Barcelona hacen falta jugadores como Adama. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.